Cuando yo me muera enterrarme con mi guitarra Bájula, Adel Cuando yo me muera entre los naranjos y las tierras bien Cuando yo me muera enterrarme si querré enterrarme ah, preguntas cuánto yo muera cuando yo muera cuando yo me muera yo había Si se muera el momento, si se muera el colorado de la tierra, si se muera el momento, si se muera el momento, si se muera el momento. El día de la noche, en el día de la noche, en el día de la noche, en el día de la noche. Mi querido que me guste a la Spanía, que me guste a la framenco.